Esta señal significa A. Pare. B. Únase al flujo vehicular. C. Advertencia por cambio de dirección o estrechamiento de un camino. A. Pare. Una señal octogonal, ocho caras, siempre significa pare. A. Una línea amarilla discontinua junto a una línea continua indica a que adelantar está permitido de un lado de la línea amarilla sólida. B. Adelantar no está permitido en ninguna dirección. C. Adelantar está permitido en el lado de la línea amarilla discontinua. C. Adelantar está permitido en el lado de la línea amarilla discontinua. Una línea amarilla discontinua junto a una línea amarilla continua significa que el tráfico en el carril al lado de la línea discontinua puede pasar, mientras que el tráfico en el carril junto a la línea continua no puede. Esta señal significa A. No entre E. B. Rotonda más adelante. C. No dar vuelta en U. C. No dar vuelta en U. Las señales regulatorias avisan a los usuarios de la carretera de las leyes de tránsito que deben obedecerse. Esta les dice a los conductores que está prohibido dar vuelta U. La luz amarilla intermitente en una intersección significa que usted debe A. Bajar la velocidad y continuar con cuidado. B. Parar completamente lo más rápido posible. C. Detenerse y continuar sólo cuando esté despejado. A. Bajar la velocidad y continuar con cuidado. Cuando encuentre una luz amarilla parpadeante en una intersección, debe reducir la velocidad y proceder con precaución. No necesita detenerse completamente cuando se acerca a una luz amarilla intermitente. A. Bajar la velocidad al poner un cambio más bajo. B. Quitar suavemente el pie del acelerador. C. Bajar la velocidad al pisar de forma rápida y firma los frenos. B. Quitar suavemente el pie del acelerador. B. Si siente que sus neumáticos o llantas han perdido tracción con la superficie de la carretera, debe quitar el pie del acelerador. B. No intente detenerse o girar hasta que sus neumáticos vuelvan a sujetarse a la carretera. B. Cuando se estaciona en una colina con el vehículo mirando cuesta abajo. A. Gire las ruedas completamente hacia el costado del camino. B. Gire las ruedas hacia el lado contrario del costado del camino. C. Mantenga las ruedas rectas. A. Gire las ruedas completamente hacia el costado del camino. B. Al estacionarse en pendiente, usted debe girar las ruedas delanteras hacia la acera o el borde de la carretera. B. Cuando conduce cuesta arriba y hay un bordillo, debe alejar las ruedas delanteras de la acera. A. Usted está manejando en una autopista. El vehículo enfrente de usted es un camión grande. ¿Usted debe manejar? A. Muy de cerca detrás del camión cuando hace mal tiempo porque el conductor puede ver más lejos que usted. B. Más lejos del camión de lo que estaría de un vehículo de pasajeros. C. No más del espacio equivalente a la longitud de un vehículo para que el conductor del camión pueda verlo. B. Más lejos del camión de lo que estaría de un vehículo de pasajeros. Cuando usted sigue a un camión tan de cerca que no puede ver los espejos retrovisores laterales del camión, el camionero no puede verlo a usted y no tiene forma de saber que usted está allí. B. Conducir muy cerca de un camión o de cualquier vehículo es peligroso porque usted elimina su propio margen de seguridad si el vehículo delante de usted se detiene rápidamente. Los conductores que dan vuelta a la izquierda deben ceder el paso a a. Los vehículos que se acercan en dirección contraria y se mueven recto o dan vuelta a la derecha. B. Vehículos que pasan. C. Nadie en particular. A. Los conductores que dan vuelta a la izquierda deben ceder el paso a los vehículos que se aproximan desde la dirección opuesta, incluido las bicicletas. Es de noche. Un vehículo viene en dirección contraria con luces altas y le dificultad ver el camino delante. Si otro conductor no atenúa las luces altas, usted debe evitar mirar directamente hacia los faros que se aproximan. Y en su lugar mire hacia el extremo derecho de su carril y vea de reojo el vehículo que se aproxima. A. El tiempo de reacción es más lento después de... A. Tomar alcohol. B. Dormir. C. Trabajar duro. A. Tomar alcohol. El alcohol reduce los reflejos y el tiempo de reacción, la capacidad de ver con claridad y le hace estar menos alerta. Mientras aumenta la cantidad de alcohol en su cuerpo, su juicio empeora y sus habilidades disminuyen. Usted tendrá problemas para juzgar distancias, velocidades y el movimiento de otros vehículos. Este símbolo se usa para... A. Intersecciones peligrosas. B. Vehículos lentos. C. Señales de ceder el paso. B. Vehículos lentos. B. Un triángulo anaranjado reflectante en la parte trasera de un vehículo significa que está viajando a 35 millas por hora o menos. Usted puede ver este letrero en el equipo de trabajo de la carretera, vehículos agrícolas o vagones o carruajes tirados por caballos. Luce como un triángulo anaranjado continuo por día y un triángulo rojo o hueco por la noche. Si se encuentra con un conductor agresivo, usted debe... A. Retarlos. B. Apartarse de su camino. C. Acelerar. B. Apartarse de su camino. Los conductores deben respetar y cooperar con todos los demás usuarios de la carretera y cumplir con reglas específicas para mantener el orden y evitar accidentes. Cuando se encuentre con un conductor agresivo, lo más seguro es apartarse de su camino. Siempre evite competir con otros conductores. El alcohol es... A. Un estimulante. B. Un antihistamínico. C. Un depresor. C. Un depresor. El alcohol es un depresor que desafila su juicio y hace que sus reflejos no sean confiables. Esta señal roja y blanca significa que usted... A. Debe detenerse y verificar el flujo de tráfico a ambos lados antes de continuar. B. Debe ceder el derecho de paso a los vehículos en la calle a donde usted desea entrar o cruzar. C. Debe mantener la velocidad constante y verificar el flujo de vehículos de ambos lados. B. Debe ceder el derecho de paso a los vehículos en la calle a donde usted desea entrar o cruzar. B. Una señal de ceder el paso de tres lados indica que usted debe bajar la velocidad y estar listo para detenerse, si es necesario. B. Para dejar que cualquier vehículo, ciclista o peatón pase antes de que usted siga, usted no tiene el derecho de paso. B. Una línea amarilla discontinua junto a una línea amarilla continua indica que pasar es... A. Permitido desde el lado al lado de la línea amarilla sólida. B. No permitido desde cualquier dirección. C. Permitido desde el lado al lado de la línea amarilla rota. C. Permitido desde el lado al lado de la línea amarilla rota. Cuando el centro de la carretera está marcado por una línea amarilla continua junto a una línea amarilla quebrada, se permite el paso desde el lado con la línea quebrada y se prohíbe desde el lado con la línea continua. Cuando está intentando entrar a la autopista, debe conducir... A. A la misma o casi la misma velocidad que el tráfico en la autopista. B. De 5 a 10 millas por hora más lento que el tráfico en la autopista. C. El límite de velocidad establecido para el tráfico en la autopista. A. A la misma o casi la misma velocidad que el tráfico en la autopista. Cuando se incorpore a una autopista, usted debe entrar a la velocidad del tránsito o cerca de ella. Cuando se enfrenta a una luz verde y hay peatones en la intersección. A. Debe ceder el derecho de pase a los peatones. B. Usted tiene el derecho de pase preferente sobre los peatones. C. Los peatones deben esperar a que usted cruce. C. A. Debe ceder el derecho de pase a los peatones. Cuando se enfrenta a una luz verde, debe ceder el paso a los peatones y vehículos que ya se encuentran en la intersección. Los conductores deben ceder el paso a los peatones cuando se enciende una señal verde constante. ¿Cuál de las siguientes habilidades de manejo se ven afectadas por el uso de alcohol o drogas? A. Alerta y concentración. B. Tiempo de reacción y coordinación. C. Todas las anteriores se ven afectadas. C. Todas las anteriores se ven afectadas. C. Cualquier cantidad de alcohol actúa como un depresor, ralentizando la función del sistema nervioso. Reducirá el estado de alerta y la capacidad de concentración de una persona, aumentará su tiempo de reacción y reducirá drásticamente su coordinación. ¿Cuándo debe usar sus luces delanteras altas? A. Cuando se acerca a un vehículo que viene en sentido contrario. B. Cuando está siguiendo a otro vehículo o en tráfico pesado. C. Cuando no hay vehículos en sentido contrario acercándose. C. Cuando no hay vehículos en sentido contrario acercándose. C. Use luces altas en caminos abiertos que no estén iluminados por farolas para ver personas o vehículos por delante. C. Debe cambiar a la luz de cruce al menos 500 pies antes de encontrarse con los vehículos que se aproximan. C. También debe cambiar a las luces de cruce cuando sigue un vehículo a una distancia de 300 pies o menos. C. No debe hacer paradas repentinas frente a camiones y autobuses grandes porque a. Los conductores de vehículos pequeños no pueden ver adecuadamente grandes camiones y autobuses en sus espejos retrovisores. C. Los camiones y autobuses grandes, debido a su tamaño y peso, requieren distancias más largas para detenerse que los vehículos de pasajeros más pequeños. C. Los vehículos grandes, debido a su tamaño y peso, requieren distancias más largas para detenerse que los vehículos de pasajeros más pequeños. C. Para repentinamente frente a un vehículo grande es peligroso porque es posible que el otro conductor no pueda detenerse a tiempo para evitar una colisión. Esta señal significa A. Debe manejar a través de la intersección a la velocidad límite estipulada. B. El límite de velocidad máxima bajo condiciones ideales. C. No debe viajar bajo la velocidad indicada. C. B. El límite de velocidad máxima bajo condiciones ideales. Las señales regulatorias avisan a los usuarios de la carretera de las leyes de tránsito que deben obedecerse. Esta ley indica el límite de velocidad máxima para el tramo de la carretera donde está publicado. C. Puede conducir más lento que el límite de velocidad publicado, en función de las condiciones del camino, pero es ilegal conducir más rápido que el límite de velocidad publicado. Una línea amarilla discontinua entre dos carriles de tráfico significa que A. Ambos carriles de tráfico están yendo a la misma dirección. B. Adelantar está permitido cuando es seguro. C. Adelantar no está permitido. B. Adelantar está permitido cuando es seguro. Las líneas discontinuas amarillas separan los carriles individuales de tráfico que se mueven en direcciones opuestas. Se permite pasar en ellas. Las señales con fondo naranja significan A. Advertencia general. B. Advertencia de construcción y mantenimiento. C. Regulador. B. Advertencia de construcción y mantenimiento. El color naranja se usa sólo para señales de advertencia de construcción y mantenimiento. Las calles y autopistas están más resbaladizas. A. Cuando ha estado lloviendo fuertemente por varias horas. B. Cuando están limpias y secas. C. Justo después de que empiece a llover. La primera media hora de lluvia es la más peligrosa porque las carreteras se vuelven extremadamente resbaladizas cuando el agua se mezcla con el aceite y otras sustancias químicas en las superficies de la carretera. A. Tenga mucho cuidado cuando conduzca en carreteras resbaladizas. ¿Cuándo es seguro adelantar a otro vehículo? A. Cuando maneje a través de una intersección y no vienen vehículos. B. Siempre que las señales o marcas en el camino permitan adelantar a otros vehículos. C. Al entrar a una curva y no hay más vehículos. B. Siempre que las señales o marcas en el camino permitan adelantar a otros vehículos. B. No pase en las intersecciones y evite pasar a otros puntos de la intersección, tales como entradas de estacionamiento y callejones. B. Siempre que su vista esté bloqueada por una curva o una colina, usted debe asumir que hay un vehículo que se aproxima justo fuera de la vista y permanecer en su carril actual. B. Siempre que las señales y o las marcas viales permitan el paso de otros vehículos, usted deberá determinar si tiene suficiente espacio para pasar de manera segura. B. Siempre que las señales o las marcas viales permitan el paso de otros vehículos, usted deberá determinar si tiene suficiente espacio para pasar de manera segura.